Vigilado Super Salud. Felicitamos a los ganadores de los secos del sorteo anterior en Cali, Girardó y por supuesto a nuestros loteros que llevan la suerte a los hogares colombianos. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 2, 7, 3, 1 de la serie 032. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 2, 7, 3, 1 de la serie 032.